MÚSICA Bueno, ya por fin entramos a la ciudad antigua de Efeso. Costo de la entrada, 120 heridas turcas que son 11 euros más o menos. La entrada muy bonita por este camino encementado con árboles de lado y lado tipo camino romano. Obviamente una ciudad muy antigua, data del siglo V antes de Cristo. Construida por el hijo del rey de Grecia, de Atenas en ese tiempo. Estaba escapando de algunas invasiones, algo por el estilo. Y fundó esta gran ciudad. Ciudad que posteriormente fue utilizada por los romanos, por los otomanos. Lo importante de esta ciudad en cuanto al imperio romano se refiere es que fue la segunda ciudad más grande de todo el imperio romano. De este lado de Asia Menor, la entrada a Asia. Esto está ubicado muy cerca del mar, el mar Egeo. Y está enfrente prácticamente de lo que hoy día son las islas griegas y Grecia. Por eso es que hay esta cultura griega al inicio y luego obviamente se fue reconstruyendo con nuevas culturas. Pero fue una ciudad muy importante y una cosa que me llama mucho la atención es que no aquí adentro, pero unos 12 kilómetros más adelante está una construcción, una casa que dicen ser la casa de la Virgen María, la madre de Jesucristo, que vivió allí sus últimos años de vida. Junto con unos apóstoles, creo que fue el apóstol Juan si no me equivoco. El ingreso es por aquí, entra a la parte principal, paga el billete, este camino muy bonito como les dije primero. Y luego vienen esto que está aquí, son restos, restos, restos de construcciones. Cada zona tiene su explicación con una cartelera en varios idiomas, que imagino que esté en inglés, por supuesto está en inglés. Lo que no entiendo por qué fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2015, no sé por qué tan lejos. Según yo, lo debieron haber hecho muchísimo antes, pero es que todavía están trabajando, todavía están descubriendo cosas. Aquí viene una de las partes más bonitas, es una vía principal que va a dar al teatro, toda de mármol. Míjense. Comienza desde allá, y ahí hay una barra que no te permite entrar. Es todo esto, y va directo o casi directo al teatro que está aquí. La carretera conectaba The Harbour, que es ese lago que está allí, mirenlo aquí, ¿no? Miren el lago azul allí, conectado a la carreterita, va así hasta el teatro. 500 metros de largo, 11 metros de ancho. Bueno, voy a subir al teatro, vamos a verlo más lejos que se puede subir. Hay que estar en forma, eso sí, hay que estar muy en forma. Ok, el que visitamos hace días en Pamucalé, tenía la parte de aquí mejor reestructurada o reconstruida. Porque una misión italiana tiene años metiéndole mano. Aquí no está tan completa, pero este a nivel de capacidad es mucho más grande. 25.000 personas que habían aquí. 25.000 personas hace más de 2.000 años, imagínense ustedes. Este es el teatro más grande que hay en Turquía. Teatro de la antigüedad más grande que se puede conseguir en Turquía. Fíjense aquí, hay unas escrituras. En la piedra y se ve que fue pegado. Ahí se ve la reconstrucción. Más adelante hay una biblioteca enorme. Lo que queda de ella, que es esta. Chelsus o Celsus. Siempre no era un emperador, pero sí era un político importante en Roma. Con una cosa muy particular. Político en Roma. Hice una biblioteca aquí en Turquía de orígenes griegos. 100% griego. Esto es impresionante de mis muchachos. Es impresionante, impresionante. Es que esto solamente se aprecia cuando estás aquí. Por las cámaras se trata de hacerlo mejor. Vamos a la biblioteca de Celsus. Seguimos caminando. Ciudad es bastante grande. Hora perfecta para venir. 9 de la mañana. No hay naiden. Naiden, naiden. Y como en todas las ciudades construidas por el imperio greco o griego. Siempre hay un mercado central. Cosa y costumbres que aún hoy en día se practica. Por ejemplo, en Estambul está el gran mercado. El gran bazar. En España, en Madrid, también tenemos mercados. En todas las ciudades, siempre. Sobre todo en las ciudades europeas. Está todavía esa cultura de la construcción de grandes mercados populares. Y esto, obviamente, una ciudad antigua, no es la excepción. Tremendo mercado en toda la parte central. Con sus columnas. Me imagino que en esta parte había un techos. Todas esas obras de arte. Porque es que es una obra de arte tallar la piedra de esa manera. Con los implementos que habrían en esa época. Miren todas las filas estas de columnas con aquel arco allá arriba. Vamos a la biblioteca. Que está en la parte de aquí atrás. Y seguimos conversando. Bueno muchachos. Estamos adentro de lo que fue la biblioteca de Celso. O Celso. Fue un cónsul pro. Cónsul no fue emperador. Pero tuvo altos cargos. Construida por él. Terminada por su hijo. A pulmón. De su bolsillo. No con el dinero del estado. No con el dinero del imperio. Era lo cual la construyó. La donó a la ciudad. Cuando fue pro cónsul de esta ciudad. Por un periodo. Imagínese usted si tenía capacidad económica y financiera. Nombre completo. Del que mandó a construir la librería. Tiberio. Julio. Celso. Nombres largos que se utilizaban en ese periodo. Y la terminó su hijo. Tiberio. Áquila. Celso. Nombre y dos apellidos. Imagino. Pero tremenda construcción. Muy bonita también. Es que este tipo de cosas es para quien le gusta. Al que no le guste. Ya lo he dicho en varias oportunidades. Ve piedra. El que no le guste. ¿Viene a qué dice? Piedra. Al que le guste la historia. Al que le gusten las culturas antiguas. Sobre todo la romana o la grecorromana. Esto es espectacular. Esto es un colirio para los ojos. Así. Así de simple. Bueno muchachos. A mis espaldas. La puerta de Adriano. O las puertas de Adriano. Y si ven allá atrás. Hay una construcción de vidrio. Allí hay unos murales. Unos frescos. Unas pinturas. Que el ingreso es. Se paga aparte. O cuando tú entras. Pagas un adicional. O lo pagas aquí separadamente. Bueno. Seguimos avanzando. Vamos a hacer esta callecita muy bonita. Que va en subida. Hacia la montaña. Ya verán. Ya verán. Esta es la calle de los curetes. Se llaman. Que eran los sacerdotes. Que hacían los rituales. Para la diosa artémida. Que era la más popular. Que veneraban. Y tenía su templo enorme. En esta ciudad. Que fue la que hizo famoso esta ciudad. Pero en esta calle. También se conseguía. Todo el comercio de mar. Todo el comercio. O sea. Si usted hace dos mil años. Se quería comprar una cartier. Gucci. O de ese tipo de marcas. Tenía que venirse. A la calle. De los curetes. Y no al mercado popular. Que está allá abajo. Que es donde conseguía. La ropa china. H&M. Y ese tipo de marcas. Que usamos nosotros los pobres. Pero aquí. Venía la gente con dinero. Con mucho dinero. A comprar. Y vivían obviamente. Los sacerdotes. Que son los que hacían la plata. Porque eran los que preparaban. Los cultos. Y esto era una ciudad. Prácticamente religiosa. Tenía mucho. Mucho. O tuvo mucho. Mucho impacto religioso. Las cosas de valor. Que han hallado. En estos sitios. Se encuentran en los museos. Difícilmente las tengan aquí. En exhibición. Ponen en exhibición. Las piezas grandes. Las piedras. Las columnas. Las esculturas. Que pueden dejar al intemperie. Pero todas las cosas pequeñas. O hasta esculturas seguramente. Mejor conservadas. Están en el museo de Efeso. Que está a pocos kilómetros. O tipo 5 kilómetros. Aquí hay otro. Un ejemplo más claro. De lo que fue la erosión de la tierra. Y de la montaña. Y el pase del tiempo. Fíjense que estoy en un lugar. Que ya estuvo descubierto. Ya le sacaron todo. Lo que fue la arena. Que se acumuló. En la superficie. Y se consiguieron estos restos. Que seguramente fue una casa. Hay restos de columnas. Y otras cosas. Pero miren aquí. Lo que les quiero hacer ver. Miren la diferencia. Como esta parte de aquí. No la han descubierto. Pero atrás sí. Y lo que hay son estas piedras. Y esta casa seguramente. Debajo de esto. Entonces todo eso hacia allá. Quizás todo eso hacia allá. Allá atrás de eso. Se ve también otras cosas. Está recintado. Tiene recinto. No se puede entrar. Seguramente estarán excavando. No sé cuándo. Me gustaría participar. Sí. En una excavación. Vamos a ver si me organizo. Cuando vaya a Egipto. Y empiezo a escribir. Voy a investigar. Empezar a escribir algunas asociaciones. A ver si se puede colaborar. Sin pagar. Obviamente porque. No voy a pagar. Por ir a echar pico y pala a pleno sol. Pero. Cultura moderna. Cultura antigua. O sea aquí vemos las dos caras de la moneda. Cultura antigua. Cultura moderna. No hay una papelera. No la voy a recoger. Lo siento. No lo hice yo. Tal vez me la ven en la mano. Y como aquí adentro no puedes consumir. Te la ven en la mano y te metes en un problema. Que la recoja el que la tiró. O que la recoja quien se encargue. Yo la quisiera recoger de verdad. O sea no quiero que después digan. Si te pusiste a la paja y no la recogiste. No. Pero puede presentarse un problema posteriori. Como cuando alguien se cae o choca. Y tú te paras y lo ayudas. Y luego tú vas detenido preso o interrogado por lo que pasó. Y es previo. Se preferió no haberse detenido. Como ha pasado muchísimas veces en los Estados Unidos. Y que a veces lo hacen a propósito. Las personas para decir que fuiste tuyo. Y inculparte y luego tomar provecho de eso. Ok. Entonces aquí algo así más o menos. Muchachos vamos a ver una cosa. Que para mi punto de vista es importante e increíble. Una maqueta. De la ciudad antigua a escala 1.500. Donde se ven las cosas más importantes. Y verdaderamente está muy bonito. O sea quedó muy bien hecha. Este era el lago. Ven los barquitos llegando. Eso que se ve allí. Esa larga fue la vía. La que vimos al inicio. Allá está el teatro. Pero miren que la vía no está exactamente de frente al teatro. Sino a un lado. Nosotros hicimos el teatro. Fuimos hacia acá. Pasamos el mercado. Seguimos por aquella vía hasta allá. La biblioteca. Y por allá arriba. Aquello largo es un hipódromo. Un hipódromo romano. Eso es seguro. Igual que el que estaba en Istambul. Ahora lo impresionante es. Miren la muralla. No sé si se ve. Toda la muralla como era. Como iba arriba de la montaña. Y abajo. Y llegaba como hasta por allá. Miren. Aquí hay otra puerta. De ingreso a la ciudad. Que es aquí. Vamos a entrar al segundo teatro. Un teatro más pequeño. Se llama El Odión. Era un teatro con una capacidad de 1500 personas. Pero que fue usado también como lugar para hacer cosas políticas. Donde discutían leyes y otro tipo de cosas. Es más pequeño que el que vimos primero. Pero es igualmente bonito. Ok muchachos. Pues hablemos un poco de la historia de la ciudad. Ya que les voy a ver nuevamente la montaña y la parte de las excavaciones. Que se ve perfectamente las excavaciones. Y como el desnivel de la montaña venía así. Había cubierto hasta el teatro. Estaba cubierto por la montaña. Todo esto estaba cubierto de tierra. Hasta allá. Fíjense como allá vuelve nuevamente la tierra. Solamente han descubierto esta parte. Esto sigue hacia abajo. Van a ver. Estos sí siguen excavando ahí hacia abajo. Hay muchísimo más material debajo de toda esa tierra que está allí. ¿Qué pasó? La ciudad permaneció bajo tierra por mil años. Fue abandonada hace 1800 años. Y ustedes me dirán. Pero si fue la segunda ciudad más importante del imperio romano. ¿Por qué fue abandonada? Fue abandonada porque en ese periodo. Cuando la ciudad estaba en pleno apogeo. No existía aún el cristianismo. La población. Los paganos como dicen. Adoraban a otros dioses. Artemida al otro. Al otro y al otro. Que no los conozco. Pero adoraban a otros dioses. Y obviamente era tan importante. Porque el templo de Artemida. Que estaba en esta ciudad. Era muy grande. Tenía 26 columnas. 46 columnas de 20 metros de altura. Y todas las ciudades. Las personas que viven aquí. Y las ciudades cercanas. Venían acá. Una vez al año. A adorar. Y a hacer lo que hacían en los templos. En ese tipo de templos. Cuando adoraban a ese tipo de dioses. ¿Qué pasó? Llegó el cristianismo. Apenas llegó el cristianismo. La gente le perdió importancia. A la adoración de aquellos dioses. Entonces la cantidad de visitas. De los pueblos aledaños. De las ciudades vecinas. Bajó prácticamente a cero. Igualmente las personas que vivían aquí. Se fueron yendo a otros lugares. Donde adoraban a Dios. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Fue perdiendo. Fíjense esto. Al perder la importancia religiosa. Fue perdiendo la importancia económica. Y posteriormente fue perdiendo la importancia política. Hasta que en el año. Hasta que hace 1800 años. Fue abandonada totalmente. Esta es la historia de la ciudad. Su apogeo. Y su adebacle. Bueno yo creo que ya terminamos de recorrer la ciudad. Voy a regresarme. Agarramos la moto. Y nos vamos entonces a la casa donde vivió la Mercuría. Reseña histórica del santuario. Está considerado este lugar como la morada última de la Santísima Virgen María. Madre de Jesucristo. Pruebas derivadas de la Sagrada Escritura. San Juan nos dice en su evangelio que el Señor antes de morir le confió a su madre. Al decirle he aquí tu madre. Y desde aquel momento la tomó consigo. Al mismo tiempo los apóstoles se esparcieron por el mundo para predicar el evangelio. San Juan vino a Alacia Menor. Y muy probablemente a causa de la persecución de Jerusalén trajo consigo a la Santísima Virgen. Bueno muchachos y aquí a mi espalda lo que fue la última casa. La última morada de la Virgen María. La Madre de Jesucristo. Esta casita que está aquí. Una casa de piedra muy humilde. Logra entrar pero no puedes tomar fotos. No te permiten grabar. Tienes un tipo siempre atrás en las orejas. Una cosa importante. Cuesta 60 liras la entrada al ingreso cuando llegas con el vehículo. Más el estacionamiento del vehículo. Yo que vengo en moto no pago. Pero sepan que tienen que pagar estacionamiento y tienen que pagar 60 liras que son 5 euros por persona para poder entrar aquí. Obviamente un lugar sumamente religioso. Pienso que más religioso que el propio Vaticano. Porque en el Vaticano lo que están son los papas. Ahí no hay nada de santo. Y me disculparán pero ¿quién está ahí? Los papas. Ahí no estuvo Jesús. Ahí no estuvo un apóstol. Ahí no estuvo nadie. En Efeso fue donde vinieron a parar Juan y María luego de que crucificaron a Jesús. Que la persecución al cristianismo fue una locura. Antes bueno que esto es un cuento porque la política con la religión y la economía van de la mano. Esa gente tuvo que escapar. Los apóstoles se regaron por el mundo. Y a Asia Menor en esta parte de Turquía vino a parar Juan y se trajo a María la madre de Jesús según la historia, según los descubrimientos, según lo que han podido investigar es así. Y esta es la casa donde ella vivió y donde pasó sus últimos días. Bueno pues no me quedé con esta. No me quedé tranquilo. Volví a entrar y hice algo indebido. Esperé que los guardias se descuidaran y tomé unas imágenes de la última parte de la casa. Bueno ahí les dejo ver eso para que tengan una idea de cómo era la casa. Una casa normal de piedra por dentro. Muy arregladita, muy reestructurada para el turismo. Pero bueno es parte de la historia y vale la pena recorrerla, contarla y hacerla ver. Seguimos entonces con el viaje. Y bueno ya hoy más nada que hacer a nivel turístico. Ya mañana salimos nuevamente de viaje. Vamos a ir a Camuscalé. Se llama la ciudad. Y es donde se encuentra... Uy que se me caigo. La ciudad, lo que fue Troya. Y está la réplica obviamente del caballo de Troya. Y bueno y después más adelante se le voy contando que otra cosa vamos a hacer luego de ir a Troya. Que ya estamos muy cerca de la frontera con Grecia. Y ya estamos muy cerca. Gracias. Y ya estamos. Gracias por ver el video.